A mí me impacta mucho, tío, porque es que, si no me equivoco, habéis tenido que descubrir echar a 250 personas de la plantilla. Creo que es que ha sido el día más jodido desde que has empezado el blog. Si hay uno de los 250 que te estuviese viendo ahora mismo, ¿tú qué le dirías? Oscar Pierre, bienvenido. Teo y fundador de Globo. Oscar Pierre, cuento los secretos de Globo. ¿Cuántas personas se meten en la aplicación de Globo al día? Al día, llegando al millón. Bueno, se meten. Piden. Piden. Joder. Ahora entregamos 10 directos a segundo. Pero tú personalmente has salido con la bici y el salido. ¿Lo seguimos haciendo? ¿Ha estado Globo al borde de la quiebra? Sí. Tres veces. Tres veces hemos estado al borde. Qué fuerte. Se me ha tan calmado cuando hay. El gobierno os ha multado con más de 200 millones de euros en sanciones. Nosotros nos hemos intentado adaptar a la ley a rajatabla. Pero es que el gobierno tiene mucho poder y tiene un altavoz muy gestion. Repartidores de Delivero, Uber, Globo, Amazon y Seun han vuelto a lanzarse a las calles. ¿Tú te has sentado con estos políticos de tú a tú y se has comentado el problema o no has tenido la oportunidad? Con los segundos y los terceros, sí. Pero con Yolanda ya no has podido hablar. Pues que yo lo entiendo. Su trabajo es conseguir votos. Y empatizo mucho con ella y creo que su estrategia es brillante. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos lo que puede ser uno de los episodios más especiales que hemos hecho. Tenemos a el fundador de la empresa que ha revolucionado el sector del reparto de comida a domicilio. Opera ya en más de 26 países. Delivero y Giro lo valoró en más de 2.300 millones de euros. No sé cómo describir la grandeza del invitado que tenemos hoy. Yo creo que es posiblemente uno de los fundadores más relevantes de los últimos 100 años en España, te diría. Bárbaro. Ese es Oscar Pierre. Bienvenido. Madre de Dios. Joder, vaya intro. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Después de esto? Estoy nervioso, tío. Estábamos justo hablándolo antes de decir. Tío, es que cuando empiezas cualquier tipo de empresa en España, al menos en nuestra etapa, ¿no? Con lo grande y relevante que ha sido Globo, es como el nombre del que se habla. Es, guau, tío, pues has conocido la historia de Oscar Pierre, todo lo que ha hecho y todo lo revolucionario que ha sido. Y poder tener enfrente nuestro a ti y estar aquí y vamos a hablar de un proyecto muy especial, ¿sabes? Es muy loco. Es muy importante tener referentes, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaba, que nadie se lo creía en España, ¿no? Cuando ibas a presentar a inversores y tal, decían, bueno, esto lo harás dos años y lo venderás. Harás una empresa de 10 millones de euros y la venderás a alguien. Porque no habían referentes hace 10 años, ¿no? Y es, bueno, me hace un huevo de ilusión que digáis esto porque ahora en España, más allá de Globo, ya hay varias scale-ups, ¿no? Ya hay varios unicornios que para toda nueva generación os dice que es posible. Es que hablemos del término unicornio, ¿no? Que dirás nuestra audiencia, hay gente que lo entenderá, hay gente que no. Pero unicornio es una empresa que es valorada en más de mil millones de euros. Es un término muy histórico, ¿sabes? Lo han usado en el mundo del emprendimiento y tal porque es, bueno, pues llegar a niveles de ese estilo es algo inalcanzable casi. Hablando de unicornios, espero que las cervezas que están ahí en la nevera algún día logren ser un unicornio. Porque yo, bueno, queríamos empezar el podcast contando un poco la historia de cómo nos conocimos y por qué estamos hoy aquí con Óscar. El otro día estaba yo saliendo de la oficina y me enteré de que Óscar estaba dando una charla por aquí cerca. Entonces agarré seis o siete desnudas y dije, esta es mi oportunidad de presentarle el proyecto. O sea, porque llevamos tiempo ya fabricando, hablando con proveedores, haciendo pruebas, haciendo las catas, consiguiendo la receta, consiguiendo el envase. Y digo, tío, tengo aquí a Óscar dando una charla. No hay mejor arranque para una marca de cerveza que empezar en Globo. Y ahí, ¿qué pasó? Pues que nos colamos, le dimos unas cervezas y a raíz de esto cenamos juntos. Y parece ser que hoy estamos anunciando muy especial. ¿Qué es eso, Bruno? Eso es que nos embarcamos en la misión más especial de nuestra corta vida empresarial, ¿no? Pero de verdad creo que es lo más emocionante, que es que vamos a sacar nuestra primera bebida, que en este caso se llama Desnuda y es una cerveza para todo el mundo. Esto ha nacido de una necesidad, ¿no? De un problema en la sociedad, por así decirlo, de no tener ninguna cerveza con la que yo me sentía identificado. Al final, todo el mundo sale de fiesta, estás en un podcast, estás de jangueo con tus colegas. Yo bebía la primera cerveza que me encontraba en el pack y en el súper la que sea. Me da igual, me bebía la que sea. Y siempre habíamos pensado, joder, con lo que hemos podido hacer con la marca de ropa, que al final fue lo mismo, ¿no? Fue encontrar un tipo de estilo de ropa que nos encajaba a nosotros y que de repente se ha convertido en tendencia. Que no hemos sido nosotros los únicos que lo hemos hecho en España, ¿no? Pero hemos empujado mucho esta tendencia del streetwear en España. Y si pudiéramos hacer algo dentro de este mismo universo, que lo llamamos como el nude universe, que encuadra todo el podcast, la marca de ropa, y ahora una marca de cerveza. ¿Y por qué cerveza? Porque, tío, queríamos hacer un producto que fuese accesible a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo que se identifica con el mensaje de nuestra marca. Y tenemos la suerte de que Óscar nos ha dado la oportunidad de poder empezar exclusivamente a vender en Globo. ¿Sí? A partir de este mes de septiembre. Ya está. 5 de septiembre. Empezando en Barcelona. Espero que si va bien nos lleves también a otras ciudades. Estará en Super Globo, que lo tenemos en, creo que en 6 o 7 ciudades en España. Coño, es bestial porque es desnuda en 20 minutos. Yo me lo estoy imaginando, tío. Estás ahí con tus colegas de previa, tranquilito. Te pides unas desnudas, que por cierto, qué bien suena el nombre, unas desnuditas, tal, por Globo. Yo lo veo, eh. A mí me está dando ya ganas. Pues tío, tú, Óscar, que la has probado, ¿qué tal? La mejor cerveza que has probado en tu vida se podría dictar. Yo soy muy cervecero, hasta el punto que he tenido que empezar a tomar cerveza sin alcohol. Bueno, no he tenido, me he forzado. Y me encanta la ejecución, porque creo que la gran mayoría de gente no es tan cervecera. Ya habéis hecho una cerveza que gusta a todo el mundo. Y recuerdo cuando me lo contasteis que os pregunté, pero esto qué sinergias tiene. Porque esto es un globo que hemos expandido a muchos países y categorías. Siempre es, un negocio puede tener sentido, pues solo lo tenemos que hacer si tienes sinergias con el nuestro, ¿no? Y esto, me fui a casa pensando, coño, es que lo que sois muy buenos vosotros es en crear una marca que inspire para productos que son, que pueden ser un poco commodity, ¿no? Hablando de esto, ahora me surgió una pregunta. El otro día que estuvimos comiendo con Juana Roits, la hija del fundador de Mercadona, bueno, fue, o sea, un momentazo histórico para nosotros, vamos. Estamos como niños pequeños. Cuidado. Todavía no, todavía no, pero hay que ir, hay que convencerla, hay que convencerla. El caso es que hablando con ella nos decía que para ella las marcas de, o sea, Zendado, la propia marca de Mercadona, tiene muchísimo éxito y representa muchísima venta dentro de su empresa. Entonces yo te quería preguntar, vosotros dentro de Globo en un momento habéis pensado, hostia, ¿y que si saco productos marca Globo? Ese, primero que te metes en un fregado que no, que nosotros no, no somos expertos, ¿no? O sea, tendríamos que construir una, una de talento, equipo para empezar a hacer productos de marca Globo que ahora no tenemos. Y sería un desfoque de lo que hacemos. Y después que Globo al final es un marketplace abierto a cualquier restaurante, comercio, que si tú empiezas a meter tus marcas, empiezas a competir contra estos que les llamamos partners. O sea, en Globo tenemos casi 200.000 comercios que están vendiendo en Globo, nosotros les llamamos partners. Si ahora empezamos a meter marcas nuestras, restaurantes nuestros, empezamos a ser competidores, ¿no? Y entonces nuestra conclusión es que no compensa. El esfuerzo y después los problemas que no está hoy día no nos compensa. Yo, honestamente, Mercadona no sé cómo la ha hecho, tío, porque estábamos hablando con ella. Es que el tomate, la salsa de tomate que tienes tú... Es la mejor. Es que no la ha visto en ninguna otra parte, ¿sabes? Mi madre, que es muy buena, está ahí compitiendo, pero le cuesta, tío. No sé, ¿cómo la habéis hecho? ¿De dónde viene? Y el aguacate. Y tienen productos que, de verdad, se han hecho virales por los ricos que están. Entonces tendrán, no sé, tendrán un departamento de desarrollo de productos que es una barbaridad. ¿Puedo lanzar aquí una idea? Por favor, dale. Que nos salió este verano con mi cuñado, bueno, la familia de mi novia, que estábamos... Bueno, comíamos en casa todo el día este verano de Mercadona y alucinábamos. O sea, la salsa de tomate, la tortilla de patatas, toda la bestial. Y dijimos, a ver si alguien tiene de esto para montar un restaurante que solo venda, sin decir solo a los usuarios, solo venda productos de Mercadona. Sería una campaña de marketing para ellos épica, ¿eh? Y al cabo de dos años que lo diga. Y que ser un restaurante más de moda, en plan, donde da todo el postureo y tal. Sería la mejor campaña de marketing del mundo. Dios, aquí has dado una perlita. Yo creo que ya, después de la promo que le hemos hecho de la salsa de tomate y esta idea, si no meten la desnuda en Mercadona, Juana, o sea, por favor, ella te lo pide por favor, tío. Y ya que está Mercadona en globo, que también falta. Ah, mírale, mírale. Tenemos a todos menos a Mercadona. A mí me gustaría volver un poco atrás, ya que hemos hablado de la desnuda, nos hemos acelerado, nos hemos emocionado. Entrar, profundizar un poco en tu historia, que creo que es súper única, ¿no? Yo lo poco que sé es que eras el chico modelo, o sea, estudios académicos de 10, siempre sacabas matrícula, ¿no? Luego entraste en Airbus, o sea, realmente, ¿cómo fue un poco tu historia? Yo era el típico estudiante, el que más estudiaba, de largo, de toda la clase. El que más horas estudiaba y no sacaba 10s. Sacaba 8s y 9s, pero nunca, siempre había varios mejores. Pero en horas, era el que más. Estoy ignorando. Era un friki de estudiar. Ese concepto nunca lo he escuchado tan, no es tan popular como se puede vacilar uno. Es que ya corren los rumores, tío, ya de Oscar. No, pero en plan, que una persona que haya estudiado el que más, pero que no haya sacado las mejores notas, ¿no? Es curioso. Bueno, porque hay gente que naturalmente se vea súper bien. Yo nunca me lo he hecho, pero si me hicieran un test de inteligencia, no. No estaría en el percentil súper, o sea, en el 1% ni de coña. Me costaba, pero, o sea, un día normal me iba a dormir a las 4 a.m. para estudiar. Qué barbaridad. He estudiado un huevo ya. Bueno, y entonces, a raíz de, o sea, entras a estudiar ingeniería, ¿no? Sí, entré en ingeniería aeronáutica. ¿Carrerón? Sí, me metí ahí porque costaba mucho entrar y quería estar con gente más inteligente que yo, básicamente. Era una clase muy pequeña aquí en la OPC y... Y la verdad es que fue una carrera, bueno, como muy nicho. Es que solo hablas de aviones y de cohetes todo el día. Entonces, bueno, acabé, todo el mundo, el sueño de toda la clase era ir a Airbus. Entré en Airbus como prácticas y ahí en dos semanas ya vi que no. De verdad ya lo he estudiado. Sí, es que Airbus es gigante y es un poco, es un ministerio. O sea, es una empresa que a nivel nacional y casi europeo es tan, tan importante que es casi una empresa pública. O sea, cuando hice el click fue cuando conocí a uno de mis managers que tenía 60 y pico años a punto de jubilarse y me contó que toda su vida la había dedicado al A380. ¿Os acordáis ese avión tan grande que ya no se produce? Fue un fracaso. Bueno, estuvieron 40 años con el A380. En 10 años decidieron que no se vendía y lo cerraron. Y pensé, qué triste, ¿no? O sea, dedicar toda tu vida profesional a un solo proyecto. Ese hombre que se iba a jubilar un proyecto que ya no se vende. Y joder, ahora es que mirar NUD, mirar Globo, o sea, cómo de rápido puedes lanzar cosas, probar, fracasar, volver a empezar. Entonces dije, tío, esta industria no es lo mío. Y saltaste, ¿a las dos semanas te fuiste? A las tres semanas, bueno, medio me fui. O sea, ahí empecé a hacer la idea de Globo, en las oficinas de Airbus. Entonces había tenido unos meses también en Estados Unidos, donde vi un poco por dónde iban las tendencias del delivery. Amazon cada vez entregaba más rápido. Vivía un año en Atlanta, donde Amazon ya hacía same day delivery. Dije, o sea, esto es la tendencia, o sea. Y también tengo yo en casa, la tradición era todos los domingos por la noche pedir telepizza. Y cuando era pequeño, no sé vosotros si también, muchas familias lo hacían. Yo recuerdo ese momento de abrirle la puerta al pizzero. Histórico. Era como felicidad, o sea, ¿no? Sí, 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 literal. Con la caja caliente, el tío con la gorra. Y dije, no sé, y creo conectando un poco los puntos, nos metimos a hacer delivery y monté un deck. Un deck es como una presentación. Una presentación de diez páginas, que aún lo tengo. Es patético cuando lo miras ahora, las proyecciones y todo. Y nada, fui a LinkedIn y empecé a buscar business angels en Barcelona. O sea, un business angel es el típico que invierte 10.000 euros, 5.000 euros en proyectos nuevos. Y encontré a uno que me contestó y lo fui a ver, justo a acabar Airbus. Y hablemos de esto, ¿no? Porque creo que tú tienes un comienzo a tu empresa un poco diferente al nuestro, ¿no? Hemos empezado con muy poco y fue muy progresivo y poquito a poquito empezó a agradecerse. Tú ya, desde un inicio, buscaste inversores porque dijiste, esto sería imposible sin inversores. De inicio a inicio puse, yo tenía 8.000 euros y los dediqué a crear la app. Claro, es que Globos en una app no existía. Ahora pensando, tal vez podía haberme inventado un teléfono, que la gente me llamara. ¿Sabes? Y yo y mi hermano éramos los primeros Globers. ¿Ibais haciendo el delivery vosotros en la vicio? Al principio sí, porque claro, lanzamos la app. Coño, la realidad es que cuando lanzas algo, nadie se entera. Oye, estábamos en plan, eh, estamos listos, todo el mundo listo, tal, va, lanzamos la app. Cero pedidos. Cero pedidos. Cero personas. Cero pedidos. Siguiente día pide mi madre, un pedido, después cero. ¿Sabes? Y, ostras, y arrancar, cuando ves la línea de los primeros cuatro meses, es durísimo. Y ves a muchos emprendedores en plan, ostras, ¿estoy listo para lanzar la web, tal? Y si nadie se va a enterar. Somos un negocio que necesitaba un equipo tecnológico para montar los algoritmos, la app, etc. Y que cada pedido, o sea, ahora nos da un margen enano. Nosotros somos un negocio de volumen masivo, margen muy pequeño, pues que al principio el margen era negativo. Para entregar un pedido en 30 minutos y que el rider cobre bien y que el usuario no pague mucho dinero por esa entrega, te cuesta más la entrega, el coste logístico, que lo que le cobras al usuario y lo que le cobras al restaurante de comisión. Entonces, durante los primeros cuatro o cinco años, íbamos creciendo, pero el margen operativo era negativo. Iba creciendo también, pero en la dirección contraria. Entonces, es un negocio que yo lo hubiéramos hecho mejor, seguro, si volvamos a empezar, pero no sé si lo podríamos haber hecho sin inversión. Hablando cuando estabas viendo el pedido de tu madre, me has recordado a nuestros primeros pedidos, tío, de que nosotros me acuerdo que teníamos un objetivo y a veces escucho a chavales ahora con los que hablo de que tienen que estar empezando empresas y te dicen, sí, pues yo quiero facturar un millón de euros este año. Y yo, que no sé qué plan, qué master plan tienes, pero eso es mucho, ¿no? Yo me acuerdo que nuestro objetivo cuando empezamos era, habíamos escuchado de un tío que tenía una empresa de e-commerce que tenía un pedido al día. Y nosotros dijimos, no puede ser, todos los días, o sea, todos los días tiene un pedido, y ahora se está pidiendo su web, es una barbaridad, en plan, que no sé qué hack, nosotros estaríamos teniendo un pedido cada cuatro días o algo así. Y fue por el día, bro, y me ha hablado dentro, el día que tengamos un pedido al día, hermano, es que voy a ser feliz, o sea, no necesitaré nada más en la vida, seré feliz. Mi sueño era, recuerdo ver un conocido de un conocido que había montado una startup y tenía 15 empleados, eran rentables, y recuerdo decírselo a Elena, mi novia, le dije, esto sería mi sueño. Una empresa pequeña, rentable, no sé cómo me imaginé mis números con Globo para que, con muy poco volumen. ¿Y a día de hoy Globo es rentable? No, pero lo será, dentro de poco. ¿Y cuántos empleados tenéis? Tenemos casi 4.000, casi 4.000 empleados y casi unos 100.000 riders que se conectan una vez al mes para entregar pedidos. ¿Y tú alguna vez te has cuestionado durante todo este camino el decir, no sé si algún día esto será rentable o siempre has tenido la convicción de que en algún momento lo va a ser? Creo que los primeros 3-4 años tenía muchas dudas, porque es un negocio que es todo eficiencia, o sea, es todo que el rider llega al restaurante, el pedido ya esté hecho, pero no esté hecho de hace 5 minutos, de hace 30 segundos porque si no se pone frío, que cuando entrega el pedido ya tiene otro enrutado, o sea, es todo eficiencia, para que puedas pagar muy bien al rider y los economics te salgan. Toda esa eficiencia la construyes durante muchos años de tecnología, 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 ¿sabes? Ahora es que entregamos 10 pedidos cada segundo, cada segundo se entregan 10 pedidos de globo. Eso es una locura. Entonces, ya tienes esa liquidez que te permite unas eficiencias bestiales, pero cuando lanzas un país nuevo, una ciudad nueva, el margen es negativo durante un año, dos años. O sea, decías que los primeros 4 años o así sí que tenías dudas de si un momento iba a ser rentable o no. Tú en ese momento es un momento en el que también estás necesitado de inversión y teniendo que convencer a tus inversores de que inviertan más y más en todo esto. Sí. ¿Cómo lidiabas con ello? Todos los inversores y les decías, oye, brothers, que esto va a tirar. Sí, es vender. Mira, hemos levantado, el globo ha costado montarlo, hemos levantado mil millones de euros en total de financiación. Y ha costado una barbaridad. O sea, yo siempre digo que mis primeros 7 años de globo, mi trabajo era mendigar dinero full time. Y cuando se acababa mi jornada laboral, por la noche, gestionaba la empresa casi. Una cosa es levantar el dinero. Después tienes que gestionar a los inversores. Porque el inversor mete dinero... Nadie da dinero gratis, ¿no? Todo el mundo quiere un retorno en X años de X manera. Cuando has pasado los 3-4 años y el reloj empieza a hacer tic-tac y todo el mundo, obviamente, han invertido para tener un retorno. En parte por eso vendimos la empresa. Porque ya teníamos mucho inversor en globo que necesitaba liquidez. Y es emocionalmente durísimo lo de hacer fundraising si no te va súper bien. Tuvimos una ronda que nos dijeron que no. 123 fondos. Estos son 120 reuniones. Sí, sí. Diferentes países. Estás ahí volando. Gente inteligente, gente que sabe de la industria. Todo el mundo nos decía que no. 120 no seguidos. Sí, sí. Se alinearon. Nos quedaban, yo qué sé, 3 semanas de caja. Coincidí con una persona... 3 semanas hasta que el negocio ya no pudiese tirar. Claro. Y éramos cientos de empleados ya. Era muy heavy. ¿Tú cómo te vas a dormir esos días? Diciendo, oye, en 3 semanas, si no espabilo y consigo dinero, esto quiebra. Y todas estas 200 personas se quedan sin trabajo. Para un emprendedor que se mete en esta carrera de levantar dinero de Venture Capital, un súper poder muy importante es la calma. Es muy importante. O sea, la calma quiere decir también no celebrar las victorias, pero también que las derrotas no te hundan. Porque si te hunden las derrotas, yo, por ADN, soy así. Yo soy súper calmado, soy súper aburrido y no sé. Tú estabas tranquilo. Es verdad, me acuerdo que cuando le conocimos te preguntamos tu mayor virtud y dijiste que era la calma. Y yo me acuerdo hasta que cuando lo conocimos, yo no sabía si le caía bien o mal. Porque estaba ahí, estaba tranquilo, te estaba haciendo preguntas, te hace como preguntas analíticas y tal. Y digo, pues sí, es de estas personas que me voy de la cena y digo, es que quizás me odia o le caigo bien, no tengo ni puta idea. O sea, honestamente no lo sé. Pero qué situación, ¿eh? O sea, para la gente que igual no lo entiende o que no está familiarizado con estos conceptos, pero el hecho de que tú necesitas levantar dinero para que tu negocio siga funcionando hasta el momento en el que ya es rentable y que literalmente te quedan tres semanas de dinero para subsistir y si no se va todo a la mierda. O sea, es que es loco. Mi motivación venía, yo cuando acababa el fanraising, todas las llamadas y tal, iba a la oficina y flipaba, tío. Porque esa oficina era muy así, garaje. Éramos unas 150 personas. Y es que la empresa iba muy bien. Crecíamos, cada día hacíamos récord, cada día firmábamos nuevos restaurantes y partners. Los empleados les flipaba lo que hacíamos, los writers estaban contentos. Entonces, yo iba ahí y, uff, ¿sabes? Me he subido en otra vez, tío. Bueno, como acabó esa historia, coincidí en un evento con alguien que trabajaba para Rakuten, que no debéis saber qué es Rakuten, aparte del esporte del Barça, como el Amazon de Japón. Y aún no sé por qué, le encantó el proyecto y decidí invertir y liderar esa ronda. Y nos salvó. Nos quedaban tres semanas de caja. ¿Y eso son semanas también para ilustrarlo un poco de una manera visual? ¿Son semanas que estás perdiendo...? Pues llegamos a perder, no sé, ¿medio millón al día? Joder. Nuestra industria ha sido una de... Pensad que, a diferencia de moda, en delivery solo gana uno, en cada país. Solo gana uno. Y o eres ese ganador o tu negocio será una mierda. Ser segundo es un negocio de mierda en delivery. Y eso los inversores también lo saben. Entonces tienes que invertir y ejecutar mejor que tu competidor. Hay un montón de empresas e industrias donde eres el número uno. LinkedIn, ¿no? El fundador de LinkedIn es el que escribió el libro, si no me equivoco, de Blitzkling. Yo recuerdo que él lo describía como cuando tú... O sea, tú tienes tal cohete que necesitas hacer despegar a la luna a máxima velocidad que al cohete se le van cayendo piezas por el camino, pero da igual. Sí, sí. Porque importa más el llegar como sea que si no es que te vas a la mierda, ¿no? O te mata la caja, o sea, rompes caja, o te mata el competidor. Tienes que invertir. Y sí, entras en un montón de ineficiencias, tío. Empiezas a fichar gente a saco. Cuando entrevistas tal vez no eres tan exigente. Inviertes en todos los canales de marketing, aunque no te den un retorno súper bueno. Pero la prioridad número uno es ganar, porque si eres segundo, no vale nada tu negocio. Y esto no pasa en todos los negocios, ¿eh? Esto pasa sobre todo en marketplaces como el nuestro. Yo quería comentar algo, que estábamos un poco hablando del modelo de negocio antes. Yo soy muy curioso y soy una persona que me gusta, como cuando veo diferentes negocios, siempre pienso, guau, ¿qué haría yo? En plan, me acuerdo, con Alex siempre entramos a un restaurante y nos ponemos a mirar alrededor y decimos, vale, tío, pero tú tienes esto y qué cambiarías, ¿no? Joder, pues tío, este, el puto, la barra está un poco baja, tal. En plan, esto habría que ajustarlo. El menú hay demasiadas cosas. Esto me marea, ¿sabes? Simplificar un poco. Creo que ese gen... Y esto, o sea, es algo que yo te lo juro que llevo haciendo desde que tenía en plan 8 años. O sea, luego, cuando vi que a ti te pasaba lo mismo, me quedé loco de pensar, guau, que no soy el único que hace esto, ¿sabes? O sea, yo literalmente con 10 años estuve a un restaurante y me ponía a pensar, guau, hostia, qué guapo este concepto de que... Me acuerdo de un restaurante fue una vez que nada más sentarte a la mesa, había como unas cestas en el techo y entonces cuando ellos le daban a un botón, bajaba la cesta en el techo y entonces tenías ahí fuet y pan con tomate y tal. Y dije, Dios mío, si yo monto algún día un restaurante que combine todas las mejores cosas de todos los que he visto, es que lo va a petar 100%. Y dije, tengo que hacer una lista donde apunte todas y nunca hice la lista, tío. ¿Nunca hiciste la puta lista? Nunca hice la puta lista, tío, no. Pero son estas pequeñas cosas que luego pienso y digo, joder, ¿sabes? Ahí está Argen, ¿no? Sí, tío, en plan, de verdad me dedico a lo que es mi propósito en la vida, ¿sabes? Es que he nacido para emprender, tío. Lo siento así. Y hablando del caso de Óscar, porque yo le he dado muchas vueltas a Globo también, ver qué más podríais hacer, ¿no? O qué podría ser un servicio adicional. Al final, vosotros, yo creo que lo que tenéis muy fuerte es que tenéis una carta de clientes espectaculares. ¿Cuántas personas se meten en la aplicación de Globo al día? Al día, llegando al millón. Bueno, se meten. Piden. ¿Piden? Piden. Joder. Puta locura, vale. Se meten, debe ser el triple. Pues tres millones de personas metiendo. O sea, tú ahora mismo lo que tienes es una misión, bueno, no sé, desde fuera veo, es de qué ofreces dentro de eso, ¿no? Porque puedes escalar mucho el negocio simplemente por la misma carta de clientes ofreciendo más servicios. Y con eso es en Bali, yo crecí en Bali, no sé si te lo he dicho, pero hay una cosa que se llama Gojek. Gojek. ¿Lo tienes explicado? Claro. Qué locura. Es épico, ¿eh? Para mí es un revista. Y nosotros, Gojek, tío, para mí fue una locura. Porque además empezó a crecer cuando yo estaba creciendo como niño. Y tío, es una aplicación, para darle una explicación a la gente aquí, es una aplicación que es como Globo, que te traen comida a casa. En plan, es lo más elemental que hacen. Pero después también, no solo eso, sino en las motos, te llevan de un sitio a otro. Mototaxi. Mototaxi. Cuesta baratísimo y en Bali es la leche porque hay un tráfico de cojones, entonces te lo pillas. Y no solo eso, sino que ahora hay GoMassage, GoClean, GoRide. En plan, todo lo que te puedas imaginar te lo vienen. Yo me acuerdo. Médicos online. Consultas. Internamente siempre nos critican, o me critican, de que hacemos demasiadas cosas. El problema es que cada vertical que hagas, por ejemplo, ahora estamos muy motivados con... Bueno, ahora ya sé. Con la desnuda. Pero con la vertical de supermercados a domicilio. O sea, es la oportunidad más bestia que existe en el mundo online. El 98% del online se compra físicamente. Que cuando piensas en moda, que es la penetración online, que es ya del 30, 40. Fuerte. Entonces, ese 2% va a llegar al 20, al 30, ¿no? Y para craquear eso, tenemos que invertir en una de producto o tecnología que te cagas. Porque para que la experiencia sea buena y nosotros ganemos dinero, es muy complejo. Entonces, necesitas muchos ingenieros ahí metidos en que el servicio sea muy bueno. Te vamos a traer una desnuda más que te veo deshidratado, Oscar. Venga. Venga aquí. Qué buena. La segunda, el sonidito ASMR aquí al micrófono. Oh. Pues tío, yo ahora quería saltar a una conversación que tuve un día con Uri, el fundador de Vicio. Y un día hablando con él, ¿no? Él me compartía, hablando de su experiencia, el hecho de que él estuvo 7 años dándose cabezazos contra una pared, montando una empresa que luego terminó no funcionando. Y como él, cuando tenía 37 años, pues después de ese fracaso, ahí es cuando sus padres empezaban a decir, oye, ¿y por qué no empiezas ya a buscar un trabajito más normal y haces como tus hermanos? Y a mí esta historia, joder, me traspasó mucho, ¿no? Y él ponía el ejemplo de cuando tú estás en el mar surfeando y llegan a pasar las olas y tú hay veces que tú, pues, bueno, ves una ola que viene, tú eliges esa ola, pero hay veces que esa ola se queda en nada. Y en cambio hay otras veces que tú también intencionadamente eliges una ola, pero luego es una ola que te acaba incluso sorprendiendo y que de repente se vuelve una ola muchísimo mejor de lo que te imaginabas. Pero eso no significa que realmente seas mejor o peor emprendedor, ¿no? Y a mí me llamó mucho ese mensaje, ¿no? Porque nosotros realmente hemos tenido mucha suerte en que nuestro primer proyecto haya funcionado, tío. Y ahora sobre todo tenemos la responsabilidad de que toda la playa nos está mirando. Y tenemos que surfear esta ola, como sea, hasta el final. Yo te quería preguntar, tú esto, ¿cómo lo has vivido, no? Hay de cientos y cientos de emprendedores que seguramente están muy capacitados y que quieren verse donde estás tú sentado en esa silla, ¿no? Miles, millones. Miles, miles, miles de personas que les gustaría estar en tu posición. ¿Qué crees que es lo que te ha hecho a ti que esto funcione de tal manera? Yo es que lo siento igual. O sea, ¿no? Volviendo al tema de que en la uni era el que más estudiaba, el que más ha currado, seguro que hemos sido nosotros. Hemos currado un huevo. Pero hemos tenido una ola que te cagas, ¿no? Si piensas en la oportunidad del delivery, lo grande que es el mercado, el time to market, ¿no? Que es el momento en que entras, en el que entras. Si hubiéramos entrado en esto hace 10 años, pues yo creo que la gente, no habían apps, no habían móviles. Es justo en el momento perfecto. Y esto no fue porque, ¿sabes? Porque yo estaba ahí en Airbus con la estrategia súper. No, es porque estábamos en el momento adecuado y después hemos currado como animales y hemos atraído el mejor talento. Pero, joder, yo me siento mega privilegiado. Y además, es que yo estaba en el otro lado. Mirando a algunos emprendedores pensaba, con empresas mucho más pequeñas, pensaba, es que este es mi sueño. Yo lo que creo que es muy importante es ser muy consciente de esto, que la mayoría de las olas son malas y que no te arrastren hasta la orilla. ¿Sabes? Que te salgas de esa ola... Yo no surfeo mucho, pero tú sí. No, porque cuando ves que es mala, ves los surfers buenos que ya se apartan rápido, ¿no? Y es muy importante no enamorarte de tu proyecto, ¿no? Y matarlo rápido y después sí, tal vez, coño, todo el mundo necesita ingresos personales, tal vez tienes que encontrar un curro, trabajar tres años, ¿no? Conseguir un poco de ahorros y después volverlo a intentar, si es tu sueño. Creo que tienes toda la razón. Que hay gente que se atrapa en su propio veíto porque ya es un concepto de romanticismo, de, guau, es que esto, créeme, que va a ser la mayor locura. Voy a levantar más dinero y levantar más dinero, levantar más dinero. Y a un punto de que, oye, tío, has levantado mucho dinero. Bueno, esto no significa que la gente le guste tu producto, ¿eh? Exacto. Que pese a poder haber levantado 10 millones de euros y tú ir en un Rolls Royce en California porque te estás gastando el dinero de tus inversores, eso no significa que esto funcione. Y yo sé que tú te has comprado muchos Rolls Royces y Porsches y tal. Sí. Justo. No, es broma. Hago esto porque Oscar va en moto, moto eléctrica todavía por ahí. Como acuerdo, salimos de la cena y nosotros ahí, oye, vamos a ver a ver en qué coche Oscar ha llegado y tal, a ver por curiosidad. Y era una moto eléctrica. Y digo, qué locura, qué personaje, tío. Esto es un gran. Esto es un gran de de verdad. Es lo más cómodo, tío. Sí, pues aprovechamos para hablar de esto, tío. Estabas en, creo que entre las 300 personas más ricas de España según la lista Forbes. Es una pregunta bastante trillada, ¿no? Pero, joder, no todos los días estamos con alguien de este patrimonio. ¿Tú crees que el dinero da la felicidad? Hostia. No me está claro que no, tío. Es que yo no... Es que esto no es una escala, ¿no? Yo nunca he estado en una situación de pobreza y tengo la mega suerte de que nací en una familia que tenía recursos y siempre había educación, comida y ropa en casa, ¿no? Y vacaciones. Entonces, estoy seguro que el no ni dinero, no sé, puede ser difícil. Pero más allá de lo básico, no sé, yo pienso mis últimos tres años, tío, los momentos más felices son planes muy asequibles, tío. Y también hemos hecho planes a veces con amigos, ¿no? Fuimos un fin de semana a Ibiza que te gastas todo lo que te gastas en un mes y está bien, pero, joder, lo de estar, yo qué sé, solo en la montaña, acampando, o irte en bici, o, yo qué sé, una sobremesa con colegas, también Elena me ayuda un montón con esto. Porque no quiere que cambiemos, ¿no? Pero es que no hemos cambiado, es que no hemos cambiado nada de nuestra vida ahí. Y mola tener dinero porque piensas en cosas que puedes hacer, ¿no? Proyectos que puedes hacer, cosas que puedes financiar, pero, no sé, creo que también te puede arruinar. Pues decías que vives en un piso de 80 metros cuadrados. Vivimos, sí, en Gracia, en un... Sótano, además, has dicho, ¿no? En un sótano, sí, bueno, es bonito, ¿eh? Es que, sótano, 80 metros, hasta no sé qué, carajo. 80 metros cuadrados, es un poco pequeño. Sí, sí, vivimos ahí. Ya, pero a ti nunca te ha traído ningún tipo de, plan, los bienes materiales. No sé, yo cuando te conocía, a mí me encantó, me encantó porque a mí me encanta conocer personajes en el mundo, ¿no? Yo creo, yo vivo para ese concepto, tío, que la vida es mucho más peliculesca de lo que parece y que, joder, Alex y yo lo hablamos constantemente, tío, pero tenemos tantas oportunidades de conocer a tantos personajes, que lo tuyo para mí fue lo mismo, de decir, joder, qué guay que este tío que, de cara al público, de cara al mundo, ha conseguido todo lo que ha podido querer a un nivel financiero, no ha tenido ningún tipo de problema, podría gastarse dinero en cosas más extravagantes, en las mayores locuras, y no, y es completamente lo opuesto, ¿no? Y es casi un cliché la vida, pero dices, joder, ¿por qué habrá hecho todo esto, no? Entonces, no es por dinero, es por ego o es por que la pasión al día a día. ¿Por qué hago esto? Y vosotros igual, porque construir cosas que la gente usa es lo mejor. Es que eso es la felicidad máxima, o una de las felicidades máximas, ¿no? Hacer algo cada día, que después sales y ves el restaurante de la esquina de casa que está vendiendo en Globo, el Ryder que te come, eso es lo más guapo. Y después el tema de dinero, a vosotros también nos pasará, es que yo soy dos personas, y es lo más difícil. Soy Óscar Pierre, que, ¿no? Yo qué sé, hijo de mis padres, conocí a Elena en el cole, mis amigos del cole, y después el fundador de Globo. Y si cambias el estilo de vida de Óscar Pierre, te empiezas a rodar de gente que solo estará contigo y le interesará por lo segundo. Con lo importante que son las relaciones en la vida, quieres relaciones puras, no quieres relaciones que no sean puras, ¿no? Y esto me pasa constantemente, que siempre que me escribe alguien, o sea, es el típico, eh, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Oye, una cosa, te quería comentar. Y dices, me cago en la leche. O sea, es que cuando veo que me llama, digo, hostia, qué bien, me está llamando, hey, Kix, qué guay. Oye, tal, que te quería... O sea, a mí me hunde esto. Porque sé que no me está llamando como amigo. Qué guapo mientras lo contabas, tío. Me estaba molando muchísimo el pensar que el propósito que tenemos con este podcast es el correcto y que literalmente gente como Óscar es la gente que creo que le falta visibilidad y tiene que conocer. O sea, en general, dentro de todo el mundo de internet, la figura del emprendedor creo que está un poco desvirtuada. Yo me vi un podcast recientemente, el Diary of SEO, no sé si te suena, pero es increíble. Son todos esos podcasts muy recomendables y para toda la audiencia también. A mí me parecen espectaculares. Y estaba hablando con un tío que es un financiero o algo, pero un tío que al final te aconseja cómo ahorrar tu dinero y cómo invertirlo, etc. Yo te quería preguntar a ti cuál es tu filosofía en torno al ahorro y el gasto del dinero y si tienes algún sistema práctico que uses. No, estamos empezando a pensar con Elena qué haremos con todo esto. Hemos empezado un fondo. Vale. ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Invertir en proyectos de impacto? ¿Qué idea tienes? Es invertir en emprendedores en la fase más temprana posible. Y esto lo hicimos porque mucha gente ya se nos acercaba. Los últimos tres años a Sasha y a mí, Sasha es el cofundador de Globo, nos escribía muchísima gente de España. Oye, tengo esta idea, estoy pensando en montar esto, me puedes ayudar con, yo qué sé, algún consejo aquí, tienes dinero para invertir. Dijimos, ostras, todo este flujo de emprendedores, vamos a mirarlo en serio. Porque algunos de ellos van a montar un unicornio. Y creo que en España falta un inversor serio que esté enfocado en esa fase, en la fase semilla español. Entonces estamos montando este fondo que se llama Yellow Fun. Será un fondo de 30 millones de euros. ¿Es todo tu dinero? No. Una parte importante es mi dinero. Y estamos dejando entrar a otros inversores. ¿Te considerarías ahora mismo estar en la fase más feliz de tu vida? Porque tú, para dar un poco de background a todo esto, tú has vendido Globo, ahora mismo trabajas para Globo, pero aunque suena a veces raro decirlo, eres un empleado de Globo, ¿no? Soy un empleado, soy un empleado. Es muy loco, porque esto ya no es tuyo. Y sí, tenía curiosidad de saber si, joder, porque todo el mundo, yo creo, idealiza la venta de una empresa. La ha vendido por 2.300 millones de euros. Joder, pues este hombre ya con todo el dinero es feliz para el resto de su vida, ¿no? Pero en cambio he hablado con emprendedores que han dicho, joder, pues yo también lo idealizaba y de repente cuando lo he vendido me sentí como un poco vacío. Es decir, todo esto que era mi propósito, que llevaba creciendo toda mi vida y en ello y mi día a día era, joder, ¿cómo hago algo más, cómo hago algo más? Se me escapa un poco, ¿no? Sí, yo creo que tuve 12 meses post-venta de… que no sabía cuál era mi sitio en el mundo. Porque es que antes de vender, mi rol era fan-raising todo el día. Entonces cuando, claro, cuando te compras a alguien ya no tienes que hacer fan-raising. Entonces estaba bastante descolocado y un poco vacío de propósito. Pero queríamos sacar la empresa a bolsa, que en algún punto nos dimos cuenta que no era una buena idea. Y ahora estoy encantado, tío. Creo que tengo un rol, Globo tiene un rol en las ciudades que es de súper alto impacto y mi trabajo es bestial. Estoy encantado, estoy encantado también en casa. Ha de ser loco ese momento de, como decías, sentirte perdido después de estar tres años, que tu única misión es hacer una cosa, que es levantar dinero, y de repente tu día a día cambia por completo y ahora tus labores son otras, ¿no? Y esto lo contaba mi hermana el otro día que, hablando con ella, me preguntaba, ¿no? ¿Y tú ahora qué haces? Y claro, es que, joder, nuestro trabajo también en la marca ha cambiado tanto, tantas veces, en tan poco tiempo, tío, que pasas al principio de hacer absolutamente todo. Ahora tener reuniones con el financiero, con el no sé qué, con el no sé cuál, ¿no? Grabo podcast. No, pero, joder, es que podría perfectamente estar infeliz haciendo las tres que hago ahora y feliz haciendo las tres que hacía en los inicios, por suerte, estoy contentísimo también ahora, pero, joder, es que puede llegar un momento en el que la empresa se vuelva tal multinacional, imagínate, que igual, joder, pues no disfrutas de lo que estás haciendo, ¿no? Esto le pasa al fundador de Gymsark, por ejemplo, y de hecho tú nos dijiste que disfrutemos muchísimo el proceso de ahora de ser, bueno, somos 80 trabajadores y tú decías que con 80 era todavía todo muy familiar, muy romántico y que quizás eso ahora se había perdido un poco en globo, ¿no? Yo creo que esa es la fase más divertida. La nuestra también es súper interesante, el impacto, la escala, pero la fase más divertida es entre los 80 y los 200, porque eres, bueno, es lo que dice, ¿no? La teoría esta de que a partir de, creo que el número es 150 o algo así, que más allá ya no conoces a todo el mundo por su nombre, ya no los conoces, ¿no? Entras a la oficina y ves a alguien que no sabe su nombre, pero antes los conoces a todos y hace una unidad bestial, una familia, una familia. Entonces, disfrutar mucho y todos los emprendedores que están en esa fase, para mí es el mejor tamaño. Tú en tu momento fuerte, heavy de globo, tú decías que, ¿cuántas horas dormías? ¿Tres, cuatro horas? Sí. Sí, sí, durante varios años era loco. Y trabajabas el resto, ¿no? Bueno, el deporte siempre ha sido muy importante para mí, o sea, siempre intentaba meter algo de deporte ahí, pero ahora dormir es muy importante. Tenía estas rutinas de... Me he comprado esto para traquearme cuanto duermo. Tenía estas rutinas de putos lobos, ¿no? De todo el día currando a muerte. Todo el día, tío. Es que si no se moría el proyecto. Entonces, hasta el final. Qué fuerte, suena tan calmado cuando dices eso. Son más en paz, ¿sabes? Y yo, es que yo me estaría tirando los putos pelos, tío. Óscar, y hablemos también de algo muy heavy. Es que el gobierno os ha multado con más de 200 millones de euros, ¿no? De sanciones. ¿Me puedes explicar qué es esto? Sí, sí. Esto, sí, no. Es que no solo nos iba mal el fan-raising, sino además es que luchábamos contra el gobierno. Estamos en un mundo donde falta regulación. O sea, lo que llaman la geek economy, ¿no? Que es Uber, Cabify, mini-jobs, que la gente coge online. Es una industria gigante en todos los países del mundo que falta regulación. El autónomo, sí, o sea, le falta protección al geek worker, ¿no? Que en nuestro caso es el rider. Y a falta de regulación, lo que hacemos es gris, ¿no? No es ni blanco ni negro, es interpretable. Es interpretable. Y desde que el nuevo gobierno con Yolanda Díaz, liderando trabajo, pues sí, se lo pusieron como un punto muy importante en su agenda. Y yo creo que es una... A mí Globo me ha permitido entender mucho la política, que no me gusta, pero... Y a nivel estratégico es brillante ir en contra de Globo. O sea, Globo es un producto político que es bestial, porque todo el mundo ve Globers todo el día. Entonces, si manipulas el mensaje alrededor de los Globers, generas una empatía bestial. Porque tú puedes manipular y hablar sobre las condiciones de muchísimos trabajos, porque si la gente no los ve en el día a día, no generas este engagement, ¿no? Ya, el problema no existe casi. No generas este ruido, que es lo que un político necesita para ganar votos. Entonces, hemos sido un target bestial durante cuatro años. Nosotros nos hemos intentado adaptar a la ley a rajatabla, pero es que el gobierno tiene mucho poder y tiene un altavoz muy bestia. Pero la ley que salió, si no me equivoco, lo que decía es que todos los riders no son autónomos, sino que los tendréis que contratar, ¿no? Que marca si un trabajador es empleado o autónomo, es la ley de... Es una ley que va mucho más allá, ¿no? Que esa nos ha cambiado, porque hay millones de autónomos en España y nosotros vamos a esa ley y, de hecho, hace dos años cuando salió la ley rider, lo único que decía es que había una presunción de laboralidad. Es decir, ahora, a no ser que demostréis lo contrario, todos los riders van a ser empleados. De hecho, tuvimos manifestaciones de riders que no querían pasar a ser empleados. Ahora mismo tenemos la flota, tenemos una parte que son empleados, que no tienen flexibilidad, tienen que cumplir horarios, tienen que acatar las órdenes que les enviamos, etcétera. Y una parte que son autónomos. Para el primero nos cuesta encontrar gente, no encontramos gente que quiera ser mensajero como empleado, fijo. Para la otra, que es autónomo, la gente coge los pedidos que quieren, se conectan si desconectan cuando quieren, tenemos lista de espera, ¿no? Es lo que, no sé, es el futuro del trabajo. ¿Qué es el porcentaje en la plantilla de autónomo versus empleado? Menos del 10%. Menos del 10% empleado, ¿no? Sí. ¿Tú te has sentado con estos políticos de tú a tú y les has comentado el problema o no has tenido la oportunidad? Con los segundos y los terceros, sí. ¿Pero con Yolanda no has podido hablar? No. Lo hemos intentado, pero no. Pero es que yo la entiendo. Su trabajo es conseguir votos. Y empatizo mucho con ella y creo que su estrategia es brillante. Que es seguir machacando algunos temas, no solo Globo, otros temas que generen mucha polémica y mucho ruido. ¿Y tú cuando dices...? Pero eso no sería como que ella dice de nosotros que nuestro único trabajo es hacer dinero. Imagino que ella sentirá su propósito también con fuerza, ¿no? Que es el de cambiar las cosas en su manera de ver, aunque esté equivocada. A ver, yo me he desencantado un poco de la política. Creo que su trabajo únicamente es conseguir votos, ¿no? Trabajan por un partido, que su objetivo es llegar al gobierno y tienen que conseguir votos, igual que nosotros también tenemos nuestro rol. Cuando pienso en todo lo que se ha hecho para la ley Raider, nunca se ha puesto al Raider en el centro de la discusión. Nunca se ha hablado con un Raider, nunca se ha intentado entender lo que quieren toda esta masa laboral, que quieren flexibilidad. Siempre se ha improvisado el titular. Y el titular de, oye, mirar estos Raiders en la calle que están explotados y nosotros los vamos a salvar y los vamos a emplear, es un titular marketinadamente que es brillante. Y es falso. Todo es falso, porque ellos ni están explotados ni quieren ser empleados. Pero, ¿no? Esto solo lo leen 10 millones de personas y el 99% pues cuela. Igual que nosotros cuando leemos muchos otros titulares también nos la cuelan, ¿no? Esto es la... Tremenda batalla. ¿Y qué ha pasado con las multas? Está en batallas legales y hasta que un supremo dictamine si estamos, si somos legales o no. Nosotros creemos que sí, que estamos acatando la ley. Vaya Cristo. Pero claro, sí, ha sido un Cristo. Y estamos en 26 países, el peor a nivel de relación con... Nosotros queremos que los Raiders estén más protegidos y que haya una buena regulación. El peor ha sido España. En todos los otros países tenemos una interlocución más sana con el gobierno, donde el Raider sí que se pone en el centro. Yo veía titulares. O sea, uno que era la última oportunidad de Globo cumplir con la ley Raider o acabar en la cárcel. O sea, tú ves esto un día por la mañana y aunque seas una persona muy calmada, lees esto y ¿qué piensas? Siempre sé más yo de lo que está pasando que el periodista. Todos los titulares tienen una intención política detrás, o casi todos. Yo lo que he aprendido aquí es a no creerme nada. Nada. O sea, la cantidad de titulares que tienen una intención electoralista y no fundamentada en... es bestial. Entonces... No, estamos muy tranquilos. Estamos cumpliendo la ley y ya está. Ha sido otra roca en el camino, pero estamos haciendo el bien. Pues ya que estamos... Y lo mejor es salir a la calle, hacer de Raider y hablar con otros Raiders cuando estás esperando el pedido. Y preguntar cómo están. ¿Lo has hecho o no? Claro, lo hacemos toda la empresa. ¿Pero tú personalmente has salido con la bici y has estado ahí? Claro, sí, sí. Lo seguimos haciendo. Qué fuerte. ¿Y qué tal? ¿Cómo son esas conversaciones? Aprendemos un huevo. Porque ves de que se quejan, que les falla, que si este botón en la app no está bien, no sé qué. Aprendes mucho. Y ya que estamos en un tema, puesto como un tema profundo contigo aquí, Óscar, quería saltar a otro que a mí me impacta mucho, tío, porque es que, si no me equivoco, habéis tenido que despedir o echar a 250 personas de la plantilla. Yo me pongo en tu situación y digo, joder, ese día que yo tengo que ir a la oficina y saber que tengo que echar a 250 personas, que no sé qué porcentaje es de tu plantilla, pero es un buen porcentaje. Sí, un 6. ¿Cómo coño afronto esto? ¿Sabes? Bueno, es el peor día del año. Sí, sí. Es muy jodido. Nos ha pasado a muchas, que sí, ha habido una burbuja. Ha habido demasiado funding en tecnología. Nosotros nos habíamos hinchado demasiado en valoraciones, en tamaños de equipo, en los perks que dábamos en la oficina, costes por todos lados. No negociábamos con los proveedores, casi. O sea, la de correcciones que hemos hecho en los últimos 12 meses, porque ahora es lo que estamos haciendo todos, ¿no? Reducir costes, rentabilidad, es bestial, ¿no? Y te das cuenta que hemos crecido de manera muy ineficiente, igual que nuestros competidores y muchas techs. ¿Tú crees que ha sido el día más jodido desde que has empezado el globo, cuando tuviste que despedir a esas 250 personas? Ese, y también hemos cerrado varios países. Algo que hemos hecho muy bien, y suena mal, ¿eh? Pues es cerrar. Cerrar cosas. O sea, hemos sido los mejores en cerrar cosas, tío. Abrimos LATAM, toda Sudamérica. Invertimos un huevo, doce o diez países, y al cabo de tres años vimos que no íbamos a ganar, porque había un competidor local ahí, o varios, súper bien pondeados y que lo hacían muy bien. Decimos tú, hay que cerrar, o en ese caso vendimos. Y el momento que le dices al equipo local que cierras es durísimo, porque ellos están en, no sé, Argentina, ¿no? Han creado su bebé, llevan tres años currando por ello, dejándose la piel, y que les dices, oye, no solo te quedas sin trabajo, sino que chapamos esto. Chapamos globo Argentina, o globo Chile, globo Perú. Es durísimo, eso es bestial. Y también cerramos Turquía, Egipto. O sea, ahora estamos en 27 países, o 26. Hemos operado en 38. O sea, hay doce que hemos cerrado, y suerte que los hemos cerrado, porque si siguieran abiertos ahora, seguirían consumiendo muchísimos recursos de la empresa, dirigido todos esos recursos a ganar nuestras batallas. Y ese día, por ponerme en tu piel, ese día tú tienes un discurso, ¿sabes? Enfrente de todo el mundo. Cuando le echas a 250 personas, al final lo más normal del mundo es que pueda, eso genera pánico en toda la empresa, ¿no? Porque dicen, oye, si acaban de echar a 250 personas, ¿cómo sé yo que no voy a ser el próximo, no? En plan, creo que genera un estado de pánico, un estado de miedo en general en la empresa. Sí. ¿Tú qué haces ese día? ¿Haces una reunión de equipo y qué dices? O sea, está todo súper preparado. Las comunicaciones son clave en estos momentos porque se genera mucho pánico. Entonces, no solo está muy preparado mi discurso, sino la agenda de lo que pasa después, el discurso de todos los managers, las comunicaciones en la semana 1, semana 2, con la gente que se queda. O sea, tiene que estar todo, o al menos como lo hacemos en Globo, lo cuidamos mucho. En estos momentos es normal, es instinto humano. O sea, es que solo piensas en tu trabajo, tus ingresos y tienes que darle seguridad a la gente. Es una pregunta un poco jodida, pero imagínate, si hay uno de los 250 que te estuviese viendo ahora mismo, ¿tú qué le dirías? ¿Qué te gustaría decirle? Honestamente, le diría que espero que ahora que ha tenido tiempo de pensarme a las cosas con perspectiva, que Globo haya sido una experiencia que le haya sumado en su vida y que ahora esté en otra experiencia, gracias o parcialmente gracias a lo que ha aprendido en Globo. Y obviamente, pero les decimos muchas otras cosas también ese día. Todo esto es culpa nuestra. Cuando tienes que despedir 200 personas es porque no has sido diligente. Has hecho una lectura equivocada de... Es que has fichado demasiada gente. Es que en los equipos donde necesitabas 4 has fichado 6. Cuando 4 ya tienen el trabajo. Y es culpa nuestra. Y esto se ve especialmente en empresas que levantan mucho capital. No sé con qué inversor hemos hablado o algo, pero nos dijo algo que se quedó muy pegado a mi cabeza que es... El dinero te emborracha. El dinero te emborracha, ¿no? Algo de ese estilo. Sí, sí. A primera dices, oye, ¿qué? Si más dinero significa más recursos, poder hacer más cosas, guay. Pero la realidad es que hay algo de estar tenso en caja, ¿no? Como nosotros estamos todo el puto rato, nosotros por ejemplo ahora tenemos que hacer una compra para Black Friday y da igual que hayamos facturado X el año pasado, porque si ahora queremos duplicar, estamos en el mismo riesgo o aún más porque tenemos a mucha más gente trabajando aquí este año, ¿no? Y estás ahí apretado, estás agarrado al dinero porque sabes lo difícil que es ganar puto dinero. Sí, o sea, yo creo que vosotros tenéis una situación mucho mejor que es que no habéis recibido dinero de inversores. Y es verdad que hay algo ahí mental que tratas el dinero distinto. Y algo que tienes que pensar o cualquier CEO es que todas las inercias son a fichar más. Porque todo el mundo quiere llevar más gente. Justo. Todo el mundo siente que necesita más gente. Guau, Bruno, vamos desbordados. Sí, todo el mundo quiere llegar a casa y decir, oye, llevo un equipo de 20 personas. Yo, yo mismo. Yo estaba flipado. Tenía un ego de, somos 200 y tal. Esto te llena este ego, ¿sabes? Que no eres consciente a veces. Y tienes que luchar a saco contra todas estas inercias de fichar. Porque la realidad es que equipos más pequeños, yo si Globo pudiéramos ser 80, lo que pasa es que no podemos ahora por la escala, pero sería mejor, menos problemas. Chicos, aprovecho este momento para decir que desnuda está en pleno movimiento. Mientras decimos esto, estamos sacando nuestras primeras campañas. Va a salir, ya está a punto de salir a la venta por primera vez. Y para celebrarlo, mañana vamos a hacer un sorteo en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, donde sorteamos desnudas para toda la vida. Significando que tú, si estás en tu sofá ahora mismo viendo esto en televisión, tal, tranquilito, si participas, tendrías la oportunidad de estar con una cervecita desnuda ahí a tu lado, para el resto de tu puta vida. Sí, sí, sí. Ya está. ¿Qué más quieres en la vida, no? Estás muy loco, eh. Vamos a arrancar el proyecto regalando cervezas para una persona, para toda su vida. Para toda la vida. Siempre. Siempre, todos los días. Ya está. ¿El envío de Globo lo podemos incluir también o esto hay que hablarlo? Lo hablamos. Pero nada, estar atentos, mañana a romperlo. Lo dicho, Óscar. Hoy tenemos con nosotros a Alba Fons con el proyecto Climatized. ¡Bienvenida, por favor! Paso este por aquí. Alba, tienes entre 1 y 2 minutos para convencernos en por qué deberíamos invertir en tu empresa. Bueno, Óscar que tiene dinero, pero el resto de la audiencia también. Vale, perfecto, qué presión. Vale, pues te cuento un poco, Óscar, me llamo Alba Fons y soy la cofundadora de Climatized. Somos una aplicación para invertir en proyectos de energía renovable. Y bueno, te cuento un poco sobre nuestro propósito, porque aquí mencionabais antes propósitos. Yo empecé esta empresa porque tengo ecoansiedad. Siempre he sentido una gran presión para luchar contra la crisis climática y he hecho todo lo que he podido. He intentado dejar de volar, he cambiado mi dieta. Y hace 4 años fui a una manifestación contra la crisis climática en el 2019 con mi cofundador, que antes era un amigo de clase de la universidad. Y vimos 100.000 personas protestando contra esto. Eso nos dio esperanza, nos dio muchas ganas de seguir luchando, pero a la vez piensas, la única cosa que puedo hacer yo es hacer una pancarta, ir allí, protestar. Todo lo que haces es sacrificio. Entonces nos dimos cuenta de que realmente hay una gran oportunidad y tenemos que triplicar los niveles de inversión anuales para poder al 2050 ser neutrales en carbono. Entonces pensamos qué pasa si todos ponemos unos céntimos en proyectos de energía renovables. Eso fue la idea inicial. Ahora ya tenemos la aplicación, la lanzamos en Estados Unidos y es esto. Pues tú ahora mismo te puedes descargar la app, empezar desde 5 dólares y bueno, lanzamos hace 3 meses más o menos y en 90 días ya levantamos un millón de dólares para proyectos. Y todos pues con impacto climático y impacto social también. Sí, resumido. ¡Madre de Dios! ¡Qué pitch, coño! ¡Qué barbaridad! ¿Puedo preguntar? Dale, dale, ataca. Pregunta, pregunta. ¿Son proyectos con impacto y también con retorno financiero? Sí, te cuento un poco. O sea, los 3 que tenemos ahora son 8% anual durante 5 años. Para que la gente lo entienda, es una plataforma donde yo, como cualquier persona normal, me puedo meter e invertir en proyectos de otra gente para construir, imagínate, yo que sé, si un colegio quiere poner placas solares en el techo, por ejemplo, y no tiene dinero para hacerlo, yo puedo invertir en hacerlo y a cambio me dan un retorno. Exacto, perfecto. Exactamente eso. ¿Puedes dar ejemplos de los proyectos? Sí, os cuento, pues el primero fue un proyecto de, bueno, se llama Solar Comunitario en Estados Unidos, estamos basados allí, y básicamente beneficia a familias con pocos recursos, entonces el 60% de la gente que está suscrita a este programa, pues tienes que tener un nivel de, bueno, tus recursos tienen que ser limitados, ¿no? Entonces, pues eso, ese proyecto ya está totalmente financiado, así que ese ya lo hemos cerrado. Y ahora tenemos dos más, uno para un teatro y otro pues para una congregación. Buen. Yo como cliente elijo a qué proyecto va mi dinero, yo meto el dinero en la aplicación y vosotros distribuís ese dinero al acorde. No, tú siempre tienes la elección. Pensamos que es muy importante que al final, pues tú escojas dónde va tu dinero y varían, o sea, el tipo de retorno, todas estas cosas, pues no son, no los cogemos nosotros, es algo que escoge el proyecto y hay proyectos que tienen unos márgenes y hay otros que tienen otros, así que eso es, eso varía un poco. ¿Y por qué vas a ganar a tus competidores, que seguro que tienes? Porque somos muy transparentes y somos muy fáciles y accesibles. O sea, al final nosotros esto lo hemos construido para la gente que no tiene dinero. O sea, sí que es verdad que tenemos inversiones que están invirtiendo mucho dinero, pero esto es para la gente que estaba en esta manifestación, como yo, que no tenía dinero, pero que tenía muchas ganas, ¿no? Entonces es eso, muy accesible, muy fácil y sobre todo transparente, sabes exactamente dónde va tu dinero. ¿Y para qué quieres capital? Pues ahora mismo estamos, bueno, estamos creciendo como equipo, somos cinco, así que estamos buscando una persona, bueno, otro software developer y después alguien para marketing. De momento estoy haciendo yo el marketing y la verdad no es lo mío. Y bueno, después como objetivos también, pues queremos levantar un millón y medio, pero la verdad es que pensábamos que lo íbamos a conseguir en un año y lo hemos conseguido en tres meses. Y después tener diez mil usuarios. ¿Y cuánto dinero necesitas levantar y a qué valoración? Sí, hemos levantado, bueno, estamos en medio de la ronda ya, hemos levantado un millón doscientos cincuenta y después estamos levantando dos millones. ¿Invertimos, no? Yo le metería chichita de la buena. Yo invertiría de una. ¿Tú cómo lo ves desde fuera? Así en plan en caliente en el momento. ¿Tú qué opinas? O sea, a mí como persona, como inversor particular, me flipa porque es proyecto de impacto, está en un mercado que seguro que crecerá, no entiendo muy bien los competidores, es lo único que me gustaría mirar. Y la fundadora parece súper honesta, que es también lo que buscamos cuando invertimos. Y vais a puto juego, tío, y vais a la misma camiseta, eso es magia, eso es destino. Oscar. ¿Inviertes? Sí. ¡Ey! Madre dios. Jack Tank. ¡Qué joder! ¿Y tú? ¿Y vosotras? Eh, yo si tuviese capital invertiría, porque la cosa es que todavía... ¿Puedes invertir en los directos? Bueno, claro, puesto eso, en el app pues... Oye, yo estoy, yo estoy dentro. A mí me encantó cuando me lo has enviado, porque además estoy justo diciendo, oye, joder, me gustaría invertir en cosas y tal, pero no tengo ni idea de nada. Entonces, me ha encantado un proyecto con impacto que de verdad puede tener un retorno, es un mundo ideal. Me ha encantado este segmento y también pondremos el link del proyecto en el vídeo de YouTube para que cualquier persona curiosa fuera, quieras, te puedan contactar por mail o algo y mostrar su curiosidad. Muchísimas gracias, oye, un aplauso, por favor. Pasamos a la sección de preguntas rápidas. ¿Cuántos pedidos de Globo se hacen al día en todo el mundo? Llegando al millón. ¿Por qué es mejor Globo que Uber Eats o Just Eat? Tenemos más oferta, entregamos más rápido y cuando hay un problema lo solucionamos más rápido. ¿Un repartidor de Globo tiene un límite de horas para trabajar? Depende del país, pero normalmente sí, lo capamos. Si tuvieras una reunión mañana con la ministra de trabajo, ¿qué le pedirías? Que me acompañaran 10 Globers para que los conociera. Globo opera en 26 países. ¿Cuál es el mejor a nivel de regulación y cuál el peor? Creo que es Georgia, el peor es España. ¿Ha estado Globo al borde de la quiebra? Sí, tres veces. Tres veces hemos estado al borde. Pues esto es todo. También quería comentar que vamos a regalar dos cajas de desnudas entre toda la gente que comente en este podcast. Dejaremos los ganadores pineados en el comentario del próximo. Gracias por venir, tío. Te admiramos, te admiramos mucho. Admiro lo calmado que eres, admiro tu estilo de vida y admiro muchísimo lo que has construido. Así que un gusto. Gracias, tío. Gracias, Oscar. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. ¡Gracias!